Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Micromán. No sé perder mi pelea mañana con el escorpión galdeano. O que es un peleador extranjero, pero yo he enfrentado a todo tipo de peleador. Creo que este peleador no me asusta. Sé que viene con una fuerte pegada, pero venimos bien preparados para eso y más. Bueno, mi experiencia y mi preparación que hicimos, que hice bien. No tengo por qué confiarme en mi rival, que lleva pocas peleas. Es un peleador que pega fuerte y que viene por todo. Pues que venga con todo por mí. Yo estoy listo para lo que él quiera imponer, si quiere fajarse, si quiere boxear. Yo estoy listo para todo. Yo no intimido a nadie, yo los intimido arriba del ring. Arriba del ring llegó mi trabajo y yo quiero ganar y voy a ganar. No, pues es motivación para mí de dar una buena pelea mañana, de que todo me salga bien, para esperar unas nuevas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.